9 y 10 minutos de la mañana son ahora, cuando pasamos a nuestra próxima entrevista. Sí, desde abril hasta el día de hoy, el tema de la reforma previsional se ha transformado en uno de los grandes temas. La suba de la edad de retiro, la unificación de todo el sistema, el futuro de las cajas para estatales, entre otros temas, fueron moneda corriente en el debate político y social. Vamos a ver un tape que preparó la producción resumiendo todo lo que ha ocurrido en este tiempo con la reforma del sistema jubilatorio y le va a servir a nuestra próxima entrevistada para ir viendo de qué le vamos a preguntar. El Poder Ejecutivo pretende avanzar en la reforma de la seguridad social, con un diálogo que existió y ahora buscando un proyecto que tenga las mayorías más amplias posibles. Para eso se requiere que haya también una contraparte con voluntad sincera de acordar. ¿Te ves de la otra parte, voluntad sincera para acordar? Prefiero no contestar. El anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social que presentó el gobierno hace algunos días, la suba de la edad de retiro, la convergencia gradual de los distintos subsistemas, algunos cambios en el régimen de AFAPS. El problema del sistema es que es un sistema muy injusto y tiene un problema de sustentabilidad a futuro, un futuro inmediato, debido al nivel de gasto. Este no es el proyecto definitivo y le piden al Frente Amplio que opine sobre un proyecto que no es el definitivo. ¿Y no lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando el proyecto entre al Parlamento. Esta no es la reforma. Nosotros entendemos que la reforma de la seguridad social tiene que ser una reforma integral. Si es tan importante pensar en esa agenda amplia, como también pensar en crear otras fuentes de financiamiento para la seguridad social. En el fondo esto es más bien un tema, yo diría, ético-político. Si el sistema político en general está dispuesto a pensar en las nuevas generaciones. Hoy el Consejo de Ministros acaba de firmar el proyecto de ley que mañana seguramente esté ingresando en el Parlamento. La primera es una lógica política. Esta reforma es la reforma posible. La segunda es una lógica de asegurar de mejor manera el objetivo de que las jubilaciones mensuales, hecho el corrimiento de edad, mantengan el valor que tenían antes. Nosotros lo tuvimos a Saldana en nuestra oficina y la sensación que se nos fue es que era un fundamentalista de un sistema. Yo quiero cambiar algo, no puedo llamar a un fundamentalista de un sistema. Largamos este proyecto de ley que tiene la capacidad de pensar un cambio gradual, a mediano plazo, sin cosas repentinas ni inmediatas que afecten mucho a la gente. El principal planteo de esta reforma que básicamente es que la gente se jubile más tarde y con jubilaciones más bajas. La idea de que los subsistemas converjan, yo creo que es un atributo positivo de esta reforma. Yo no diría que es muy lenta, es inaceptable lo tan lenta que es para la realidad que hoy tenemos en la caja militar. Tenemos el espíritu constructivo de que el país tenga una reforma de su seguridad social que lo haga sostenible en el tiempo y que le dé la certeza a los uruguayos que en el futuro van a tener una cobertura de seguridad social como se merece. Se analizaron las bases principales del proyecto. En nuestro caso concluye claramente la necesidad de dar una respuesta a una situación de diagnóstico crítico. Estamos en contra, lo vamos a aguantar en contra. Independiente de quién sea el próximo gobierno, yo no quiero esta reforma porque finalmente lo que hace es empeorar las condiciones de vida de la gente y de su futuro y de los jóvenes en su futuro. No consideramos que esto tenga un costo político. Me atrevo a decir, pero esto es una opinión, que el costo político lo paga el que no tenga un acto de responsabilidad nacional sabiendo que hay que reformar la seguridad social y no lo hace. Le damos la bienvenida a Iannina Rossi, investigadora especializada en seguridad social de la Universidad de la República. Bienvenida. Buenas gracias. Vimos el debate con todas sus facetas, con opiniones muy contradictorias. ¿Cómo lo ha seguido? Y le pregunto, ¿cree que la ciudadanía puede estar bien informada del proyecto que se está votando con lo que ha sido el debate público? Bueno, en realidad en términos de seguridad social siempre hay problemas de información. De hecho ahora hay como una gran reacción al aumento de la edad de jubilatoria, pero si hace unos años le preguntabas a la gente cuál era la edad de jubilación, había muchos que te decían 65 años. O sea que siempre hay como un problema de información y quizás viene de la mano de que a la gente cuando es joven no le interesa la jubilación, porque piensa que es algo que está muy lejos, que falta mucho, que después tengo tiempo para adecuarme. Y en realidad cuando uno se pone a pensar en la jubilación ya no hay tiempo para adecuarse. Ya fuiste haciendo todas las jugadas que determinaron lo que ya no podés mover ninguna ficha. Claro, los 50 años no podés mover nada. Digo, podés ajustar un poquito, pero digámoslo sustancial, no. Creo que tendría que haber mucho más información, no solo respecto a este debate actual, sino en general en términos de seguridad social, porque es un tema muy importante. La sobrevida de la gente después de que se jubila es un tiempo largo. Entonces es importante pensar en los recursos con los que se va a contar en la tercera edad. Y creo que va más allá de este proceso en particular, que se tendría que tener mucho más información y quizás no tanto de los detalles más técnicos, porque mucha gente quizás no los puede seguir claramente. Pero sí que hay problemas de información al respecto. Un aspecto muy notorio del debate político en torno a la reforma es si la gente va a cobrar más o cobrar menos. Se presentan dos realidades completamente opuestas, ambas sostenidas en informes con cálculos numéricos. Una dice nadie va a perder, la otra dice la mayoría va a cobrar menos. ¿Podemos laudar ese punto? Bueno, lo que pasa es que el monto jubilatorio depende de toda la historia de contribución. De cada persona. Sí. Decir que todo el mundo va a ganar o que todo el mundo va a perder es como muy difícil o quizás imposible. Sí hay varios estudios que dicen que la pata de AFAPS con artículo 8 sí beneficiaba a las personas de menores ingresos. Lógicamente teniendo en cuenta mismo historial de cotización, etc. O sea que lo que sí veo es que hay como muchos actores que ven las AFAPS como algo malo necesariamente. Porque bueno, porque no es de administración pública totalmente o porque tiene patas digamos individuales. Y esto no es necesariamente así. Hay gente que sí se ve beneficiada por las AFAPS. La mayoría que no se vio beneficiado en esto era por un problema que tuvo la reforma del 96, que era que no se reconocían plenamente los derechos adquiridos antes de la reforma. En esta reforma sí se está teniendo en cuenta eso. O sea, no aparecerían cincuentones como aparecieron con la reforma anterior. La idea es que no. Ahí está. Ya que entraste en el tema de las AFAPS, ¿tuve evaluación sobre cómo han funcionado las AFAPS hasta ahora y eventualmente cómo van a funcionar a partir de la reforma? ¿Cuál es? Lo que ocurre es que el sistema de las AFAPS cuando se puso en el 96 después tuvo sistemáticamente perforaciones. Entonces algunos dicen, bueno, los cálculos que se hicieron en el 96 no se cumplieron. Sí, pero el sistema fue perforado muchas veces. O sea, la ley de los cincuentones quizás es la última. Ahí se perforó el sistema. Después, bueno, la gente que podía volver para atrás el artículo 8 es otra perforación. La flexibilización es del 2008, es otra perforación. No estoy haciendo juicio de valor si está bien o si está mal, pero son perforaciones a los cálculos que se hicieron anteriormente. Entonces, yo creo que igual es un sistema que es mejorable, sobre todo respecto de las comisiones que se cobran, que deberían ser más bajas. Más allá de que se hayan bajado, entendés que se pueden bajar más todavía. Y quizás sí. Sí. Hay que ver también qué opciones se le dan de inversión a las AFAPS. Eso está contemplado, algunos cambios en qué pueden invertir. Después, que también se intenta atacar ahora el tema de por qué el Banco de Seguros es el único actor que interviene. Eso de alguna manera me está diciendo que el negocio no es totalmente bueno, porque si no, empresas privadas querrían participar y por algo no lo hacen. Se ha avanzado en eso con distintos instrumentos, pero todavía falta, porque por algo no están ingresando empresas privadas. El negocio entonces no sería tan bueno. Me gustaría detenerme en este concepto de perforación que recién mencionás y trasladarlo a las eventuales perforaciones que puedan existir en esta reforma que se está llevando a cabo ahora. En el sentido de que si ponemos el foco igual en los cálculos que hace el PIT-CNT o en los cálculos que hace el gobierno que son distintos, ¿qué tan fieles pueden ser si hablamos de proyecciones que faltan décadas para que se concreten? ¿Tenemos garantías para poder creer en cualquiera de estos dos relatos? Lo que pasa con la seguridad social es que no se puede hacer una reforma para siempre. Es imposible porque cambian. Cambian las condiciones demográficas, cambian las condiciones del mercado de trabajo. Entonces, si alguien quiere hacer una reforma que sea de hoy en más, es prácticamente imposible. Entonces, hay que tener sí proyecciones, hay que cuidar el tema de las perforaciones, pero necesariamente esto no... Muy difícilmente sí exactamente igual dentro de 50 años, ¿sí? Porque las condiciones cambian. El mercado de trabajo después de la pandemia cambió muchísimo. Entonces, hay que tener, y está bueno tener una proyección de máxima y de mínima. Pero sabiendo que esa realidad no se va a cumplir. O aparecerán nuevas variables. No, no es que no se va a cumplir, sino que pueden aparecer variables que cambien. Pero está bueno tener esas dos opciones de máxima y de mínima. Y bueno, la realidad estará por el medio. Si tuviéramos que, para ordenar la discusión y sin ser exhaustivos, pero para tener un panorama un poco más completo, si tuvieras que definir, bueno, algunos puntos de aciertos que tiene esta reforma y algunas luces amarillas o preocupaciones que te genera esta idea elaborada por el Ejecutivo, ¿cuál le señalarías? Bueno, para mí la primera es la convergencia. O sea, si bien es imperfecta, es incompleta, pero ya en la reforma del 96 se suponía que todos los regímenes tendían que ir hacia algo único. De hecho, como no se ponía ningún lineamiento, eso nunca pasó. O sea, nunca pasó. Eso lo identificás como un acierto. Escuchábamos en el tape a Hugo Bay del Pichente diciendo que le parecía que esa transición era demasiado lenta. ¿Vos en ese sentido cómo lo ves? Lo que ocurre cuando las transiciones son rápidas es que es más probable que tengas perforaciones. Entonces, quizás es mejor hacerlo un poco más lento. No sé si exactamente esta es la temporalidad, pero sí que las cosas cuando se quieren ajustar rápidamente, después tenés que dar marcha atrás. Ahí está el tema de la caja notarial que resiste esa unificación. Diciendo que nosotros siempre hemos sido prolijos o responsables y la caja está bien. Bueno, bien está mejor que las otras. Está mejor que las otras. Eso es cierto, pero creo que igual es un tema así de justicia social que todos tengamos un sistema similar. Más si pensamos que muchas de las cajas para estatales, no todas, pero son para sectores de población que digamos de ingresos altos. Entonces, que tengan mejores condiciones que el resto podría no parecer justo. O sea, jubilaciones más altas, etcétera. Y más cuando se ha visto que algunas de ellas no han administrado demasiado bien los fondos. ¿Que no sería el caso de la caja notarial? No, no sería la principal, pero la caja de profesionales, por poner una que digamos que son de personas de ingresos más altos en promedio, que tengan condiciones tan diferentes como que no cierra bien en todo esto. Creo que el principal acierto es ese, si bien es incompleto y es imperfecto, pero bueno, es poner algunas bases para que efectivamente comience la convergencia. Y no como en el 96 que se dijo, bueno, después las demás tienen que converger y no se dijo nada y nada pasó. ¿Qué pasa con la edad de retiro? Adelante. ¿Con la edad de retiro a 65 años está alineada con la tendencia mundial? ¿En qué está en otros países? Bueno, la tendencia a aumentar la edad de jubilación está en casi todos los países. ¿Eso por qué ocurre? Porque la esperanza de vida, de hecho, aumentó mucho. La mayor parte de las personas a los 60 años es una persona joven, es una persona productiva. La edad promedio de jubilación hoy no es 60, es 63, más o menos. O sea que de hecho las personas en promedio se están jubilando a una edad más alta. También es cierto que, sobre todo en la reforma del 96, se aumentó solamente de manera obligatoria la edad de jubilación para la mujer. Y para los varones se pretendía, bueno, generar incentivos para que se retiren más tarde. Y en realidad lo que ocurrió es que las mujeres aumentaron su edad de jubilación y los varones prácticamente nada. O sea que los incentivos no funcionan tan drásticamente como, bueno, obligar a la gente a jubilarse más tarde. O sea, yo creo que, si bien no es simpático, las personas sí se tienen que jubilar más tarde porque viven más en buenas condiciones la mayoría. Hay una de las críticas que se hace, por ejemplo, la planteaba Ramón Ruiz, el director del Banco de Previsión Social por parte de los trabajadores el otro día. Bueno, de repente se puede discutir que los trabajadores posterguen su edad de retiro, hagan esa renuncia, pero en la medida que no sean los únicos que están perdiendo algo en este proceso. Y ahí viene esa discusión de que la reforma se ocupó solo de los egresos y no de los ingresos, de quienes se están financiando o reformar quienes financian hoy el sistema previsional. En ese sentido, ¿qué te parece que la reforma haya sido planteada de esa manera? Yo creo que es, hay un problema de sostenibilidad y lo que se puede hacer es, bueno, que las personas se jubilen más tarde, que las contribuciones aumenten. Yo creo que las contribuciones no pueden aumentar, menos del lado de los trabajadores. Ya es bastante, el 15% de aporte es bastante alto, o sea, es muy caro además contratar trabajadores con todo lo que hay que pagar. Quizás se puede evaluar, sí, las exoneraciones patronales que existen. Eso creo que es un tema que se puede discutir. Desde otras fuentes de financiamiento habría que analizar un poco más. O sea, en el sistema actual, por ejemplo, hay parte del financiamiento que es con IVA. Va con rentas generales, pero que es básicamente IVA. El IVA es el impuesto más regresivo que existe, entonces quizás ahí se puede modificar, pero claro, para eso tenés que tener disminuido el problema de financiamiento, porque si no, no podés sacar fuentes de financiamiento. Quizás hay que evaluar qué otros impuestos en vez de IVA podrían financiar este sistema. El IVA, en la mayor porcentaje, lo pagan las personas de menores ingresos porque son las que gastan todo su ingreso en consumo. Entonces pagan mucho más IVA en relación a su ingreso que las personas de altos ingresos. Entonces quizás se pueden buscar otros impuestos que puedan financiar el sistema, revisar las exoneraciones patronales, pero básicamente creo que es más sencillo ver un poco de eso, pero que la gente se tiene que jubilar más tarde porque vive mucho más en mejores condiciones. Sacando algunos sectores que eso, bueno, no está determinado, se había hablado de la construcción del rural, servicio doméstico sería otro, que bueno, ahora parece que está en discusión. En principio se había dejado afuera, pero ahora parece que está en discusión. Que digamos que son sectores más sacrificados en su vida activa y que por lo tanto sería razonable que se jubilen antes. Tienen una sobrevida menor además. Me quedó una duda de la respuesta que le diste a Nico vinculada a los aciertos que tiene esta reforma y contestaste la convergencia es un sistema único. Esta propuesta ya estaba marcada en el año 96 y sin embargo no se cumplió. ¿Qué te hace ser optimista ante esta nueva situación? Bueno, se ponen algunas, o sea, se marca la convergencia. En el 96 lo único que se decía básicamente es que los demás sistemas deben converger a este, pero no se planteaba ningún mecanismo para que efectivamente eso pase. Una de las críticas es que algunas de las parastatales quedan afuera ahora. Y eso creo que, bueno, lo que pasa es que tienen una emergencia como más importante, pero creo que se debería plantear algo más a futuro para que también puedan ser incluidas y que no pase como en el 96. Yo creo igual que si se unen algunas de las parastatales, esas mismas van a hacer fuerza para que las otras también se unan. Pero, digamos, se ponen algunos mecanismos para que eso ocurra. Y en el 96, de hecho, no se planteaba nada. Solo que era una necesidad, pero nada más. Dentro de las preocupaciones que te genera la reforma, hablamos de uno de los aciertos, la convergencia. Si miramos del otro lado, el vaso medio vacío, ¿qué preocupaciones tenés respecto al proyecto de este estudio ahora? Bueno, una es esto de qué pasa con los sectores que, de hecho, tienen una vida activa bastante más sacrificada en términos físicos. Si bien hay algunas cosas, pero me gustaría que estuviera más detallado eso, las condiciones en las cuales pueden tener una jubilación anticipada, que sería la edad mínima de jubilación ahora. Que, bueno, esto también se dijo mucho, que en realidad no es una reforma de la seguridad social, sino más del sistema de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿cómo sería la interacción con otros de las patas de la seguridad social? Especialmente el seguro de desempleo, cuando se da en personas de edad cercana a la jubilación. Hoy ya hay algo, pero bueno, eso como que quizás se puede ahondar mucho, mucho más. En el tema de la mujer, o sea, digamos, los dos grupos que son más vulnerables en cuanto al acceso a prestaciones son las personas de menores ingresos y las mujeres. Muchas veces esos dos grupos están como unidos, digamos, porque las mujeres tienen remuneraciones menores a los varones. Y en eso como que no se ahondó en el tema de género en esta reforma. Lo que se hizo, bueno, fue mantener algunas de las, bueno, mantener las cuestiones que se habían incluido en el 2008, especialmente el cómputo por hijos, pero como que eso tampoco soluciona mucho el tema de fondos. Si bien es cierto que las mujeres interrumpen más o que las mujeres buscan a veces, buscan o bueno, o es lo que encuentran, condiciones en el mercado de trabajo informal, después de que son madres, como que no se atiende nada al sistema de fondos. Si bien se admitió que los varones padres pudieran tomar las licencias por cuidados del recién nacido, en los hechos no lo hacen. Algunos estudios que se hicieron dicen que no la toman porque consideran que eso es potestad de la madre. Entonces, hay dos temas ahí, la verdad que no está laudado el tema de cuál es lo mejor que se podría hacer para atacar el tema de las interrupciones de las mujeres. O sea, con este tipo de cómputos por hijos, pero de hecho es porque sigue recayendo en tan alta medida el tema de cuidados sobre las mujeres. Tanto madres como de personas mayores, digamos, dependientes. Yanina Rossi, investigadora especializada en seguridad social de la Universidad de la República. Muchas gracias por esta entrevista. Muy amable. Ahora cuando son las 9 y 34 abrimos la ventana.